Gracias por estar con nosotros un día más, tenemos el programa Alcaso, según Alcaso, tratando temas que tienen que ver Hopi con lo que está nuestra cultura, tiene que ver Hopi con lo que nos idiosincrasia como pueblo, en fin, nuestro pueblo dice que se programa que fin a fin de día está para educar cada uno de nosotros y conocernos menos un poco más. El idioma que usamos ahora aquí, está un idioma que está prácticamente exclusivo para tres islas del Caribe, como te espera. En Francia, hay un viaje a donde no hay identificar el papelamiento como el otro papel. Estranho. Pero en verdad es un idioma rico, seguro de la composición de otro idioma, quizás, pero nuestro país púntara es experto en esa actividad. El tema que nosotros estamos tratando ahora es una conferencia que se llama The Caribbean Today, Language Awareness and Language Development, que se va a tomar lugar en el Hotel Holiday Inn de los 5 a los 8 de agosto de 2014. Ahora, es un personaje que se llama el diario de nuestro país, la persona que se llama el canal para tener atención a lo que está, es un idioma bonito de papelamiento, para servirse hasta que el idioma que se va a papelar en el cielo se llama papelamiento. Es así que es verdad, pero el papelamiento también en sí, en sí nos está seguros. Pero seguro, es un placer y un honor para nosotros, Joyce Pereira, de la Comisión Organizadora Local, que se va a atender a esta organización aquí, como también el señor Ramón Todd Dandaré, conocido aquí en Aruba, también de la Comisión Organizadora. Gracias por poder aceptar esta invitación. En verdad, es un placer grande para ustedes aquí en este programa. Yo también les atender a ustedes, a su nombre, el caso seguro que tengo un tema, los papiamentos. En verdad, soy alguien hoy en las que meedralé en Francia y ahora están en 18 de año, en las que se filmen la reparlanación, los papiamentos, ahora están en 13 de la 19 de la Kem policía. Seguro Disability ruepa Central está por aquí en Jersey, lo que nos les pide. No estábamos a comprender otro, claro, no enteiramente, pero sí estábamos a tener una afinidad de la palabra y de idioma. Papiamento, un idioma con el nacimiento del Caribe, nacido en Caribe, nacido por una actividad quizás turbulenta, mal de sofrimento, mal de sangre, lágrimas, la formación de idioma hábitat en todo lugar. Pero nos toca un tiquí para que nos guste, en casa que está con nosotros, que usa el idioma aquí todo el día. Para que nos ponga un tiquí de origen y verdad, que crea y hace papiamento, que es el idioma de papiamento. Joyce, ladies first. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de obtener información aquí. Es un honor para mi también estar presente aquí. Gracias. Sí, de papiamento nos ponga de papi horas y horas, día. Más chaupe día trae otro, porque está rópico si tiene papi, de papiamento. Bueno, en realidad su origen te basta el tiempo pasado. Nosotros tenemos diferentes géneros con las investigaciones de origen y nos hemos visto que... Bueno, tenemos diferentes teorías, pero una teoría que se cuadra más con la historia, como un idioma de contacto entre diferentes grupos que estaban de tiempo para otro. ắtone superando cómo se ha visto en el siglo… Cuando llamas antes, ¿con lightning? Cuando llamas, cuando llamas? Ten MX, tengin деньги de traficción y negociamiento, de человекos, negociations ambas del comercio entre Europa y África. Entre europeos, especialmente el portugués, en principio, que es el país en costa West Occidental de África. y crea así un idioma de comercio con una tabata papia con otro, usando elementos de todo el idioma. Hopi viaja es parte de la palabra lexical de portugués y de el idioma africano, pero también es parte lingüística, es parte gramatical, especialmente del país africano, del idioma africano. Vos vimos que está aquí tomando lugar un viaje más al mundo, ahora no se mira, según internet, está creando un idioma quizás universal, la palabra digital, por ejemplo, en eso hablabas tú también. Exacto. Antes de ahora, hay tiempo que comenzar con la colonización, con la conquista, con el mundo que conquista también hay destrucción de pueblos, que es el genocidio, pero también es elemento de esclavitud y comercio de esclavitud, de esclavo. Entonces, vamos a ver que el comercio de esclavitud apónica, que es el comercio de esclavitud apónica, que es el comercio de esclavidad, que es un idioma que no tiene, que no tiene idioma materno de ninguna gente, pero no comienzo a usar, para sonar toda gente de diferentes idiomas. ¿Cuál es el nombre de Pigeon? Pigeon, está un... A mí te dice a Nicolás, porque se llama Pigeon... Sí, está un idioma en realidad... No se dice un palómedo, pero está escribiendo diferente. No, está escribiendo diferente. Sí, 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 aquí tiene una otra significación. Yo te voy a pensar, porque te dice a Nicolás, si me papiaba en inglés a Nicolás, es realmente otra cosa. Sí, sí, sí. Pigeon, sí. Sí, sí, un idioma que no tiene idioma materno, sino que no tiene ninguna gente. Sí. En el momento en que el idioma hay más uso, cuando hay gente que tiene idioma, hay personas que no pueden usar el idioma, no pueden usar ninguna gente. Era un idioma. En teoría, a lo largo, hay gente que tiene generación con la gente que tiene idioma. Y entonces, sí, vamos a ver si está el nacimiento de un idioma nuevo del mundo, especialmente el idioma con la gente que tiene contacto, con la gente que tiene que ser violento entre el pueblo. Entonces, el idioma aquí, el idioma básico aquí, es más básico, el tapete en la gente, está rotando. Ahora, mi papi de Cabo Verdeano, en verdad, Cabo Verdeano también ha desarrollado fuera de lo que mi papi aquí. Pero, desde la traficación, con la gente que no esclaviza, aquí no es parte del mundo, pero hay gente que tiene que ir a la gente, y hablo con sucios, y un conocimiento del idioma y acá abajo. entonces, especialmente en la cursación, a de Wingate en un certo momento, está arriba de que el judío está de aplicar a estudiar la materia y estabilizar su mes de día de hoy. Entonces, ese es el propio colonizador holandés de tiempo que prohíbe la gente de la escravisión, los cativos, que se llama cativo. Es un aspecto discriminativo. Sí. No está prohibiendo el señor holandés. Claro. Pasó el mes de la aguanta y la distancia. Para no quedar elité y para poder aprovechar de no dominio de otro lado. Ese es japonés. Y fuera de idiomas, no prohibimos la tradición de la propia religión también. Sí, dividir en reina. Dividir en reina. No prohibimos completamente. No portátil ni religión, ni cultura, o sea, idioma holandés. Por ejemplo, Ramón, no está mirando la explicación de Joyce. Joyce va a rewind y te marcha para todas las veces. Sí, sí, nos vemos en el león. En verdad, es un hobby interesante lo que voy a exponer en el momento. Pero Ramón, por ejemplo, no está mirando. Sin embargo, un idioma pequeño aquí, con quizás papiamento a vida. Después es un lenguaje materno. Un idioma quizás que estaba hasta flotando. Y nosotros, seguro, en el transcurso de generación, la convertimos en un idioma materno. Pero es un desarrollo aquí, no a todo lugar de gente en el Caribe. Ahora, si miramos, ¿qué es eso en el otro del Caribe? Nos está mirando con nosotros de una manera tan exclusiva. Sí. Quizás. ¿Para actitud holandesa? ¿Para actitud en toda? ¿El holandés no hacía diferente? Sí. Lo que te ha sucedido es que el Dorco en la Corsova, no se trata de una Corsova como base, sobre Aruba, tiene un año más o menos de 17, 54, no tenía la posibilidad de la gente de Holanda por establecer la misma Aruba. El único que se trata de una Aruba holandesa estaba el comandante y su soldadura, etc. Pero lo que está en la gente del pueblo holandés es que tiene un año de 17, 54, no por establecer la misma Aruba. Ahora yo... Pero ahí nos atoma a Corsova como base. ¿Qué casos de la Corsova? Tiene sociedad de Corsova del siglo XVII, XVIII. La primera vez que había tres, pero en realidad tenía cuatro etnias, cuatro grupos sociales, que eran holandeses, judíos, catíos, africanos, pero también estaba en el establecimiento de cacetío aún en el siglo XVII en la corsoa y en la rueda, claro, mucho más. Hay una temporada, me he comprendido en la historia, con el asal, el futuro cacetío y el arroz acabó de la corsoa. Sí, por el motivo de acabar en el año por la gara. En la corsoa y en la rueda. Entonces, donde la relación entre el diferente etnia aquí, el diferente grupo social aquí, para no poder comunicar con otro, entonces nosotros tenemos dos grupos en el nivel alto de la sociedad, que es el judío y el holandés, entonces tenemos un grupo que está abogado en el tratamiento social de la sociedad en el momento, que está en el cativo. Entonces, para que dos grupos en el arriba, para comunicar con otro, ha sucedido algo más extraño en la historia de colonización y en la historia de conquista, estos dos grupos en el, para que pueda comunicar con otro, hacen uso de lo que la mesa se llama el lengua de cativo. Entonces, donde el uso de la lengua de cativo, donde dos grupos en el alto hay, y la lengua de cativo no quiere, no estaba solamente la lengua de cativo, en el sentido de que estaba en la palabra en el africano, en el español, estaba en la palabra en el cativo también. El lengua de cativo también alaga su tesoro de nuestro idioma de apapiamiento, y nosotros vivíamos nuestra lupidad en esa época, en la palabra cativo indígena de nuestro idioma de apapiamiento. En la rúa, por ejemplo, la mayoría de nuestros nombres en el lugar, topónimo, como se llama la escena, la mayoría de nuestros nombres en el lengua de cativo. Entonces, donde el uso de lengua de dos grupos en el social de nivel alto hay, apapiamiento habrá común para la entera sociedad. Pero tengo un punto más, lo que es muy importante para lo que da apapiamiento, que hay dos grupos en el social, que estaban en la casa, cativo, que estaban en la casa, en la niña estaban en la niña, 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 en la niña. Y en la niña, en el africano hay un apapiamiento, en la niña, en la niña. Entonces, así no, el apapiamiento habrá en lengua general en la sociedad del siglo XVII. Pero su inicio nos propisa, sí, que sale por la marginidad. Bueno, claro, claro. La iniciativa sale por el grupo en el oprimido, en el grupo en el margenal, en el desarrollo. Sí. Porque cativo, no, 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 no. Exacto. Finalmente, sí. El criollo de Trinidad, el criollo de Guyana, el criollo holandés de Isla de la Virgen, Amuri, el país, fue la historia, la verdad, lamentablemente. Entonces, tú recién una queda de una situación completamente diferente, por ejemplo, por ejemplo, es la queda de la lengua de la margenalía. Sí. Y el grupo de élite estaba en la lengua de la metrópolis. Por ejemplo, en Haití, también en Bogotá tiene la lengua criollo, haitiana, creyol, estaba en la lengua de cativo, pero en élite estaba en la papilla francés. Entonces, también hay una diferencia entre, por ejemplo, la literatura en diferentes países, y nuestra literatura, también nuestra literatura. Fuera de que tienen literatura escribida holandés, no tienen joven literatura que están escribiendo en la papilla francés. En otros países, tampoco, y menos. No que un año tiene, pero también. Ya. Teniendo todo el papilla francés. El papilla francés, en realidad, consolidar a su mes. ¿Cómo elegir? Sí. ¿Así no elegir? Por ejemplo, ya acaba. Un par de generación, prácticamente, nos publican. Un generación. De dentro, un generación. Un generación. Es un cuadro bien establecer, automáticamente, inicio de educación a comisar mes horas. Sí. ¿Qué quiere, Joyce, que quizás es el grupo élite en el tiempo y en el corso? Si no se sabe que verdaderamente, finalmente, lo que está pidiendo, el idioma pidiendo, es que está muerto murmurado en el grupo marginal aquí. Si ese no va a vivir después, el idioma oficial de Israel, ¿no? ¿Vos te quiere, quizás, no va a cambiar el curso? Sí, exacto. No ha notado ninguna idea de qué está manejando el idioma. Exacto. Sí. 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 Estoy. Sí. 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 el idioma oficial de la isla aquí. Y así está quizás con A, B y C, principalmente A, B y C, está muy diferente a otras islas del Caribe. Y me quiero apuntar, Ramón, seguro que el mestizaje, por ejemplo, del Imperio Español. Nosotros miramos que ahora que nos establecemos diferentes reinos de un país, diferentes países, la colonia, así que la palabra. Entonces, ahora que nos rodea diferente de nosotros, con la religión católica y el idioma español, que está en el acuerdo, impone a un pueblo diferente, en este caso, no es etnia, es diferente de la tribu de indígenas. Y así, finalmente, conduce en lo que está el mestizaje que nos conocemos, con una dirección completamente diferente de nosotros. Exacto. Entonces, nos vemos en el tiempo, y en verdad, un día me preguntaron, que siempre, al de mi caso, siempre me he pensado, que finalmente es portugués, quizás para una posición de mercadería, a influir grandemente en el empapamiento. ¿Esa es verdad o quizás no es así? Sí, sí, sí. Según la teoría que nos sigue, la base de la Argentina en la África Occidental, en el tiempo, está en la base de la palabra, la palabra es más portugués. Y la estructura de la lengua y la gramática es más africana. Esa es lo que nos llama, es base, es pecho, entonces, es pecho, en el momento, es pecho, en el momento, es pecho, en el momento, es pepita, es simila, como está tira, entera, entonces, se prueba, entonces, la etanacia, como un mata, entonces, el mata nos mira como unos idiomas, ¿no? Un mata tiene una chope, que llama rama, entonces, una rama no es un idioma, un otro rama, por ejemplo, está haitiano, y un otro está... Sí, 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 sí. Un dado momento, Aruba, Corsau y Bonera pasa para inglesa, otro momento para francés, otro momento para espanol latina, pero en latín guerra con Holanda, guerra de ochenta años, entonces, holandesa va contra española, a buscar manera de ir a lugar, etc., etc. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en España hay una colonización diferente, fuerte y holandesa. En España hay dos cosas importantes para que no llegue y plantea una colonización. Y esa es lo que está en el idioma, donde está planta una bandera, que es lo que está en España, pero donde la bandera hay una cruz. Correcto. La planta, la cruz, donde está la religión. Y uno que nos va a colonizar, nos va a imprimir el estampo aquí en el pueblo, que nos va a decir el espíritu español. De dos puntos que tengo, una diferencia entre la colonización española y la colonización, por ejemplo, de Holanda, la colonización española estaba de una colonización de Humber, estaba también solamente en el Humber, y el español no está también con la casa. La familia. Sí. Y esa es a promover que no se mezcla más, hubo más con la sociedad nativa de los pueblos, que es indígena y indígena. Esa es la palabra llamada mestiza. Eso no ha habido mestizo. Es el producto de un blanco o un indígena. Aunque tiene diferentes... Ainda tiene ramificación. Sí. Segur, seguro. Entonces, el holandés, aunque en el comienzo no estaba matros, marinero, no, no estaba tan navegando. Pero ahora que nos establecemos más, tenemos también una familia. En inglés también más cosas. Por ejemplo, con la colonización de Merca. No hay bien. 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 Pero, en español, está mezclando más completamente con el indígena. Pensé más y no estaba imponiendo el idioma. Pensé más, no estoy de acuerdo con el pensamiento de diferentes personas. Por ejemplo, el señor José Mazumbi, que respetaban su estudio en la clase, que avisa que el papeamiento está un producto de español con lengua indiana. Para sobre, nos comprova claramente a base de comparación de papeamiento, por ejemplo, con otra lengua en el criollo, con estructura que el papeamiento tiene exactamente la estructura de lengua criollo africana, y también si nos compara el movimiento con el caboverdiano, es un gran parecido que tiene entrenadores con esta origen del caboverdiano. Y entre paréntesis, la conferencia de Cabo Verde, el señor doctor Manuel de Vega, va a presentar su charla, y me invitarles aquí al pueblo de Aruba para ver la presentación, sobre la presentación a tarde, Joyce, la presentación para el público general. Cinco horas en adelante. Cinco horas en adelante. El señor Manuel de Vega va a tener su charla, según la que evocada Gerazón. Gerazón. No, Gerazón. Gerazón. Sí. No, Gerazón. No, Gerazón. Gerazón. Caboverdiano. No, Caboverdiano. No, Gerazón. No, Gerazón. No, Gerazón. Sí. por ejemplo, un primo de Paquetío, también Guajiro, en Colombia y en Venezuela, uno no se puede hacer comparación con él y difícilmente no se puede hacer para la estructura de idioma un parecido comportamiento. Lo que sí no se puede hacer, y como avisa Ubaricaba, Paquetío tiene más palabras de Paquetío o de Inyam, de los indígenas, de los indígenas, conozca que él. Segur, segur, la mayoría de los topónimos, los nombran en lugar de la rueda, está en la descendencia Paquetío, indiscutiblemente. Ope de los flores, ope de los plantas, ope de los animales, el propio nombre que nos tiene, es el nombre Paquetío. Eso es indiscutible. En el caso de la mañana me acaba de revisar un book, que también sale publicado en un show, de una manera que estudia lo que estos años prepararon en un caquetío de Paquetío. También sale publicado. Interesante. Más interesante. Me queda un trago, Joyce, quedando seguro en aspecto histórico, en verdad, como vi a la población, no sé dónde no está, no sé dónde está, no sé dónde está bien, realmente, cuánto está el desarrollo, cómo el idioma toma lugar. Un día hay una hipótesis instantánea, con el paquetío de finalizar su desarrollo, según diferentes tribunales, que está bien fuera de la área de Cabo Verde, y donde está llegando al mercado de acopio de la Corsol, y de nada está en el caso de distribuir en otra parte de Sudamérica. Entonces, de una manera u otra, un idioma, que acaba de crear un idioma para poner a papi, un idioma que nadie no puede comprender. ¿Y si tiene agua? ¿Es una buena data? Bueno, también hay una banda de idiomas que está desarrollando aquí, también hay una banda de idiomas que está desarrollando casi puro africano. Sí, pero sí, pero sí, también hay amores, sí, desde el tiempo. ¿Es lo que? Sí, es el amores, es la que está extinto. Pero hay una cierta cantica que hay que sobrevivir. ¿No estábamos a ti en palabras de que viene con el baile de papi? Sí, la palabra de papi, me da, me, que viene con el baile de la gente. Ah, bueno. Tiene influencia de la gente, pero no hay que sobrevivir. Es decir, es la lástima, sí, no hay un texto así de la gente, y hay gente que hay que comprender algo de lo que dice, pero no hay un idioma que en general no usa más. ¿De qué puedo atribuir su extinción finalmente? Me da querer esfuerzo de papi en este momento. Es el desarrollo, porque el papi en este momento está muy creativo en el idioma. El idioma está muy usado. Y de manera muy avisada, el grupo no tiene un intercambio enorme. Porque en el momento en que hay un grupo grande que está usando constantemente, el idioma crece y hay más y más fuerza. Entonces, eso es lo que está menos usado. Finalmente, está muy. ¿Por qué está fuera? Sí, aquí está fuera. Oye, que es el escenario donde con Aruba está ahora conocido como Aruba es la isla inservible. Banda de connotaciones también tiene, por ejemplo, que es la isla aquí más pegada con Venezuela, donde con el botón está con el remano para venir a Aruba. Pero no es por la manera que nosotros desarrollamos prácticamente separados por el corso. Para eso, la distancia de agua que está manteniendo segura está aquí. Sin embargo, nosotros estamos con el idioma a desarrollar en Aruba. A pesar de más influencia que tiene con nuestra Ticinán. ¿Qué contribuimos a eso? Bueno, me da querer. Pero finalmente el holandés no está vendiendo holandés como idioma de este país. Pero de manera muy buena, la banda de 250 años, por la parte de Aruba a Habri, donde el único que se ha llevado a Aruba a Aruba a Aruba, se ha llevado en el corso. Entonces, si se ha llevado a Aruba a Aruba a Aruba a Aruba a Aruba. Y se ha llevado en el corso. Porque si se ha llevado a Aruba a Aruba a Aruba a Aruba. Se ha llevado a la inmigración, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha llevado a Aruba y a Aruba. Y el grupo, tanto, un grupo más poderoso, porque si es donde se han llevado a Aruba a Aruba y a Aruba, que se ha llevado a Aruba a Aruba a las personas, que lo han llevado a Brasileñas en el corso. Y la gente ha llevado a Aruba a Aruba a las personas de la granja de los grupos, cuando alguien le ha llevado a Aruba a Aruba a Aruba. ¿Ella ya no ha portado tiene influencia? Sí, claro. ¿Me hace una cosa? Sí, nosotros tenemos cuenta también que en ya en el objetivo, según fuente en el histórico, casi tú, en un dado momento, está español, no está para el país. Exacto. No está para el país menos, no está para el país español. ¿Cuál es la influencia de la colonia venezolana? No, es la colonia española. ¿Llevo la española venezuela? Sí. ¿Venezuela como venezuela no existen? Me está adelantando en el tiempo. Sí. La capitalía general no está en el tiempo. Sí. Pero ese, mi taquera también tiene su razón, que la gente que está aquí está fácil para enseñar el pavimento. Eso es bastante parecido con el pavimento español. Y tengo mi palabra en español, no lo voy a dar un poco más, es la influencia de la iglesia católica para el desarrollo del pavimento. Sí. Fue comenzamiento. Fue comenzamiento. Entonces, la iglesia católica toma en su encargo para una, lo que no se llama cristianización. Ebanización. Exacto. Tanto en la población indígena como también en catívorna. Es correcto. Es correcto. Entonces, en un dado momento, la iglesia católica comenzó a dar sin y catívorna. Y también es indígena en el pavimento. La iglesia católica comenzó a publicar, publicar, imprimir en el pavimento. El motivo está? Sí. Pero como ya conocí que no está en el pavimento escribí y que no está en el pavimento escribí y que no está en el pavimento escribí de un fragmento de una carta del año 1775 y no dijo una persona escribí en un pavimento en el tiempo ahí. Completamente. 80% tiene para nosotros. Alguna palabra no existe más, pero está compreendido. Y acaban en 183, un señor holandés, está escribiendo su casa en Holanda. No tiene una carta ahí. Dos, tres años atrás, hay una carta aquí. Está escribiendo su casa en Rotterdam, en Apapiamento. Una carta en Apapiamento. Una carta en Apapiamento. Una carta en Apapiamento. Y también nos tiene prueba con lo que estaba trayendo en Anamés. En el año 1803, nos tiene una carta. Originalmente escribí aquí en Aruba, para el 26, lo que estaba trayendo guardián, lo que estaba trayendo para el comandor. El comandante defendeu el comandante del momento. El comandante experto. Contra otra persona que después estaba. Se había el comandante de alfabrero Juan. Entonces la carta está completamente escribiendo Apapiamento. Y ha todo el cuerpo completamente. Sí. Que me lo proponía que era el idioma de todos los que yo me lo dije, papiadamente era el idioma de todo el mundo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Era el idioma de todas las personas que me daban desde el mundo, de la Hulanda, de la Ingiana. Y la consagración final era la Iglesia Católica. Sí, pero es muy importante que se me daban la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se había dicho en todas las personas, porque no era el idioma. Es decir, lo que no se dice actualmente estamos con enseñanza para que pueda y mucha sin ya comprender tu cosa que está pasando que es así y me cedan su propio idioma y no hay un idioma que no te dominan. Es decir, es un otro tópico. No, no se puede pasar rápido, no sé, un minuto y medio de tiempo y no que no se puede sumizar, pues te voy a devorar. Pero, sin embargo, ahora voy a comparar, por ejemplo, con mucha que estudia en un país suramericano que está en su idioma. Voy a mirar un adelanto significativo de otra materia, mientras que aquí aún mucha tiene un copio con el idioma. Exacto. ¿Cómo ventajoso se está haciendo? Bueno, nos tenemos un proyecto ahora aquí. Es decir, un programa completo. Sí. Sí, nos tengo bien y el maestro que está trabajando de un school piloto actualmente, que no está ganando la atención, la publicidad, pero me está ganando la publicidad. Para eso, para casualidad, me voy a reunir con un par de maestros. Correcto. ¿Cómo ventajoso se está haciendo un sistema tradicional en el holandés? Sí. ¿Cómo ventajoso por corregir el maestro o el maestro hace falta? Tremendo. ¿Cómo ventajoso? ¿Cómo ventajoso se está haciendo un sistema actual de enseñanza en el holandés? ¿Cómo ventajoso se está haciendo el desarrollo de razonamiento? Correcto. ¿Cómo ventajoso se está haciendo el crimen más grande que está sucediendo para dos siglos actualmente con nuestros pueblos? Probablemente hay una forma para tener nuestros pueblos en la vuelta. Exacto. Quizás. Y está. ¿Cómo ventajoso? 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 Solo estamos del Caribe Paraguay, 현es de guidelines awareness y de Coleman craving는 que estfahren de 5-8 costs. De Augustois de Hayan aquí en el Holiday Inn Resort. ¿Esquis que el más bebé idioma sai en un lugar donde vamos a estar. Vamos a hablar de temas, como se puede kryper a Joyce ahora que sigo para un programa. Vámonos decisions para administrar el programa quebs estea con un programa completo a inocufe reaches preguntas aquí. Y en verdad, es una pregunta que está aquí, y Joyce me ha pedido que va a estar ahí con el tiempo para que esté en el evento. ¿Cuánto nos da perjudicando mucho para no educar el mismo idioma? No me explica quizás el aspecto científico, emocional, de desarrollo, que finalmente está en Pisa, que ahora nos mira la cantidad de jóvenes que están bajando, VBO, quizás tienen razón para aquí, que se toman lugar, si es el 25% de un programa se van a comprender. Pero, you have to. Me da quería, Rafael, a veces acaban. Nos muestran, no te hagan oportunidades que no merecen para desarrollar el más optimismo en nuestro sistema actual. que está existiendo 100 años y acaban. Lo que te pasa es que, por lo tanto, hay que comenzar con su desarrollo mental, su desarrollo lingüístico, de pensar, para su idioma, con pensamiento también parejo, mano y mano. Seis años largos, hay que desarrollar bien su propio idioma. Entonces, de repente, en clase 1, el disco básico, no puede usar el idioma más. De repente, no te la que comprender, que el idioma no sirve para la enseñanza. ¿Vos imaginamos matemática de un idioma que vos no conocés? Muchos problemas, ¿no? No sé, no hay problema con matemática. Porque a mí no está, ¿aínda no está en West Indies de Compañía? Ainda no está en West Indies de Compañía. ¿Qué es tu país? ¿Vos imaginamos? Nos escuchamos. Tenemos que leer y comprender. Lesa que no comprender, ¿no? Es hora lo que te imparar el papel. Nos escuchamos. Tienen que tener una clase alta de Havo VBO. Ainda tienen problemas para leer y comprender. El holandés. Mi propia experiencia con los estudiantes, cuando también vi Havo VBO. En Ipa, por ejemplo. No está comprender. No está cansado. Si tienen dos o tres palabras que vos no conocés en la profundidad de una frase, vos no comprender la frase. Si ese queda repetido en un texto, de una línea, vos no comprender la línea. A lo largo, vos no comprender el texto. Entonces, vos no dependes de un maestro para explicar otra cosa. ¿Qué consecuencia? Que nos escuchamos atrás de un desarrollo. El maestro está en realidad mal en la cabeza para lograr y meter en la enseñanza. Y nos da mirar a Hopi viajar con un muchachín algo en año aquí, otro año no sabe más. Y con, va a sobrar, nos funcionan a crear un estilo de ciña. A mí me dice, ¿no? Y ahí, Fraud, me digo ciña, fue mi cabeza. Y así, está una manera para ahora para reproducir, voy a lograr tocar un sexo, ¿no? ¿Qué consecuencia? Comparar, desarrollar un pensamiento. Si, ya que me desarrollar el conocimiento, el pensamiento, mi que me. ¿No? Entonces, ese es algo que tengo que ir de una manera muy cautelosa. Nos está quebré. Entonces, nos está así. No, está aquí, ¿qué pensamiento? Y está. Estas tropas no son en holandés. Eso, bueno, nos está imprubando mucho que desvióra el propio idioma. Si, desde una edad, no te digo más rápido, si, el idioma estrano, ¿eh? Nada dominé perfectamente bien. Nos isólo, por ejemplo. No hay televisión en holanda. Un poco, hay gente que se ha halla holandés, el español, por ejemplo. Pero es diferente de un periodista, de un estudio avanzado en español para no poder traer un documental en América Latina. No usamos un buen español, no usamos un buen francés. Entonces, es una pregunta para mi. Pero yo, la señora, lo que me gustaría es decir, si nos queda del sistema educativo aquí en todo, tú eres mayor de un niño chiquito que aún no tiene esta clase, Entonces, es recomendable para comenzar a hablar holandeses como yo, de una edad más joven, para yo tener que ser. Pero no olvidar el propio idioma de mucha, voy a comenzar en cualquier momento con el holandés. No necesariamente voy a comenzar a hablar con mucha pescilla holandesa. No, tú no tienes chance para desarrollar el propio idioma de mucha. Entonces, en un cierto momento voy a comenzar a tener forma oral en verdad, de otro idioma que no tiene una escena importante ahora. Si nos dicen, ¿qué pasa? Nos quieren, para nosotros mucho en la escena de la propia idioma, para que me entiendan a la escuela, voy a viajar, y nos dicen, sí, pero ahora hay otro idioma que no. ¡Claro! Nos tapones y otro idioma que no está en el momento debido del programa de la escuela. No, la manera está así. Ahora aquí, no está allá inglés, español, francés, alemán, si no quieren, en la escuela secundaria. ¡Claro! O hacen en clase más, en clase más alto y disco básico. Para que me entiendan que no se excluye otro idioma. Pero actualmente sí. El sistema holandés, el sistema holandés, se excluye el propio idioma de mucha. Con la consecuencia, Ramón. Ramón quiere avisar algo. Sin embargo, el sistema holandés, que son con nuestra turma, y que tiene mucha popularidad, ron y no sé qué nada en el Caribe, que no está a dominar cuatro idiomas. Algo está correcto. En todo caso, los argentinos, los argentinos, los argentinos, los argentinos, los argentinos, pero esa es también del sistema holandés mismo. El sistema holandés, como un lado de un país chiquito, que no tiene mucho valor en Europa, no está obligado a enseñar otros tres idiomas. Estaba hablando inglés, francés y alemán. Correcto. Y nosotros, aquí nada, fuera de 6, que no está así. Amén, así tú. Tres. Y el español también. Aquí en Europa, también, pero saliendo por el equipo... Fue vulandés, como no te dominar. Correcto. Y saliendo por el idioma, entonces no está a enseñar otro idioma, y la me está llamando con bonita palabra. Fue un detalle. Fue un detalle. Fue un detalle. Fue un detalle. Fue un detalle holandés, para no escuchar nada. Sí. Entonces, el sistema, que nosotros no escuchamos nada, por supuesto, ni uno de nosotros no está contra, ni Dios, ni Alemán, ni ninguno de nosotros no está luchando, por estar contra, para no escuchar nada, sin otro idioma. Al contrario. En español, si yo tengo una buena base, y me está pagando dos días. Mi propia experiencia, ahora más bien fue en Colombia, más bien, si ya acabo, me está en la aldea, 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 me está en la aldea. en la aldea, me está en la aldea. Lo único que me está en la aldea es, yo. Y más. En el segundo, lo que yo aseguro, es que, además, enviar un experimento, en la IPA, ¿cuál leo verdad, por un estudiante en la aldea, para que haya conocimiento de la aldea? No hay que hacer un examen de gramática de paciente, y luego, tres días después, sin ponencia, y el mismo tratamiento, la misma pregunta, la mayoría de nosotros está aquí suficiente para tratarlo, está aquí suficiente, después dos, ahora con el maestro experimento aquí, la mayoría de nosotros está aquí un perdón. No, no, no. Correcto. Hace una señal por el momento, entonces, es cierto que hay un problema grande que nosotros enseñamos, no escuchamos la señal por el momento, de examen, de tratado. Es 6 segundos, me tengo miedo de hablar blanco aquí, ya lo sabía. Nosotros seguimos en otro programa, Mauricio. Estamos muy importantes. Y ahora, ¿qué que considera el nativo que no habrá para lo que está en nivel de educación cohetina, al menos no lejame usar nivel de educación, el nivel de comprendimiento cohetina? Ahora aquí, en Europa, hay que desarrollar sobre Europa, y todos los países tienen contacto con otros, no tienen fronteras más. Hay gente que estudia en Holanda, pero después ha hecho estudios de dos años en España, en Francia, y al contrario también. Pero también hay que estudiar el nivel y la calidad del nivel para cada área del idioma. Entonces, no hay que estudiar nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, estudiar exactamente para cada nivel el dominio, como hay que estudiar, escribir, conversar, etc. No hay que estudiar diferentes idiomas. Nos, en realidad, está queriendo, ahora nos escuchan acá abajo o VBO, en este nivel, si la cabeza tiene 8 niveles, en este nivel llegan al nivel 6. Nivel 6, ¿qué es? Que yo voy a leer, comprender, pero no comprender solo, voy a analizar, voy a sacar conclusión, voy a traer preguntas, voy a discutir, voy a traer argumentos, voy a traer un texto también, basar y basar el elemento en él. Entonces, a mí tiene miedo que nunca nos llegan al nivel A. No se va a llegar al nivel A. Pero, sobre, falta el nivel A de mi propio idioma para mí. En realidad, para mí, para mí, para sí, escribir un texto, me voy a escribir de mi propio idioma para mí. Mi propio idioma está hacia adelante de todo el otro idioma extraño en él. De manera que me avisa, él sí lea matemática español para mí, su propio idioma. Entonces, ahora llegan a decir en holandés y no están diciendo que escriben, lesa más. Entonces, después, lo que el mestre hace es usar su conocimiento, la habilidad que tienen, para pasar de otro idioma. Para eso, todos los idiomas tienen una base, si tienen cosas en el mismo idioma, están más fáciles, ciertas cosas no tienen más, en teoría, ahora enseñan otro idioma, pero hay otra cosa específica de este idioma que voy a dedicar a este. Entonces, nuestro tipo de enseñanza no tiene tiempo para desarrollar nuestra pinta aquí, va a seguir continuamente, hay que pagar candela, hay que llenar buraco, como el vocabulario. Nuestra papi, hay gente que enviar las palabras simples, y no sabemos que no hay nada más en la vida diaria. En teoría, no sabemos qué es. Ese es el problema. Pero un dato estadístico que muestra, con el abuelo nos enseñaron esta. Aquí no hay que hablar. Hay datos estadísticos que no están. Mira, cuánto gente en la ruta, por ejemplo, acaba en la escuela básica. Cuánto gente acaba un EPP, o un RAF, o un PBU. Cuánto gente no tiene un diploma académico. A nivel europeo. Correcto. Y no está ahí nada. Y una última pregunta, que no está actuando contra el derecho de mucha. Finalmente. Y no hay gente que no está atribuyendo. No está quitando el desarrollo sanitario. Hay problemas. No sé, cinco minutos. Pero, todo rápido, era un... Conferencia. Hay que ocupar bien, hay una edad un poco más grande, ya conociendo el idioma. Ya tiene diez años. Y ahora, hay un choque con más allá, con el sistema holandés. Finalmente, ¿esea plantearse mi algo con el lenguista? No. No. No, no te xinq CNG. No te xinq ¿livrara eso? No te xinq. No te voy a aprender. No te voy a leer. No te voy a leer. No te voy a leer tampoco. Me había estudiado de una manera u otra. Me había estudiado para aprenderamiento. Votة de la escuela. Hitéla, ¿no? Vale. ال hombre que tiene que ayudara! En su medio ambiente. Sí. Así. En verdad que sí, cuando está todo mundo en otro país, a cursos de carrera escolar, no se conoce, no se conoce, no se conoce diferente, en otro país, en otro país, en otro país, en otra escuela, en otro país, siguen desarrollando y llegan a la universidad, en Holanda. A mi conoce, Holanda, no se conoce, 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 no se conoce. Exacto, también, pero como se conoce, no se conoce, no se conoce, no se conoce, no se conoce. Ok, nuestra sociedad de lingüística, no se conoce. Esta aquí está una organización grande, entonces, la sociedad también para pedir, como también creó... Tres, tres organizaciones, la sociedad de lingüística, la sociedad de lingüística, la sociedad de lingüística, la sociedad de lingüística y la lingüística. Ah, y la sociedad de lingüística, está aparte. Está aparte, dos, entonces, tenemos una asociación de idioma criollo y de base portugués y español, también está un otro. Estos tres, nos juntamos aquí, y tres juntos, también con gente, pero no gente solo, para sobre... Pero es cobertura, es cobertura, sí, en el caso de la conferencia, está dura, está en nuestra área. Sí, en nuestra área de Caribe. Sí, en nuestra área de Caribe, sí. Exacto. Lengana de Caribe. Sí, Lengana de Caribe. Sí, Lengana de Caribe. Sí, Lengana de Caribe. No hay lugar más rico, tampoco, donde vamos a reunir una cantidad de islas con una diversidad así, una grande. Pero, en la Mundo. Sí. En la Mundo no tiene ningún lugar que tiene mestizaje que tiene en el Caribe. En el Caribe. En el Caribe, todo esto es importante para nosotros. Nosotros mismos sabemos cuán rico es nuestra región, para lo que está el ser humano, para lo que está la gente. Nos, región, la única región del Mundo, también tenemos que mezclar con otro. Nacional, por ejemplo, es chines, mezclar con gente preta. Sí. Arabil, mezclar con Inján, etc., etc., etc. Eso es lo que tenemos en el Caribe. Tenemos que mezclar con otro. No está nada extraño cuando en un momento tenemos gente preta con huevo verde. Exacto. ¿Qué usted ha hecho? Ajá. ¿Está muy hecho? Sí. ¿Verdad? Y también para lo que está su riqueza de idioma. Exacto. ¿Y esta conferencia aquí te va a atender precisamente? Tú eres aquí nada. Eso no estás ahí en gente de... ¿Está aquí comisar LAT? ¿Está aquí algo comisar LAT del desarrollo aquí? ¿Tengo tiempo que existí? Sí. ¿Está aquí comisar LAT del año 80? Ah, sí. ¿Está aquí en Europa? Sí. Pero no estoy yo aún. ¿Está aquí en el año 80? Sí. Sí. Pero en verdad, sí, la cabeza está después de guerra mundial y desarrollo aquí de la sociedad aquí a comisar. Sí. Y en esta sociedad basta joven. Sí. Para hobby viajar promover de la universidad en el Caribe. Sí. Por ejemplo, en Jamaica, Barbados, Trinidad, la Universidad de los Andes, donde está más dinámico arriba y terreno de investigación de los idiomas. Y en esta promover investigación más hobby también. Entonces, en este escenario hay dos asociaciones aquí. Es una de la Sociedad de Linguística de Caribe, SL, y es una de las asociaciones de idiomas de Caribe. Y en esta toma otra continuamente, continuamente. No está aquí solo organizada. No está en esta conferencia más chiquita también. Manezí dos o tres años pasada. Estaba en esta conferencia en Jamaica tocante manejo de idiomas del Caribe. Ami, Abaipa, Aruba. No quiero tener contacto. Entonces, sí. Está un poco lastimado con Aruba. Como con Aruba tiene una asociación fuerte con Holanda. Los niños ya pasan. Oye, desde el Caribe, vuelve a Holanda. Mientras, no. Esto es un poco interesante para nosotros. En el momento que nos descubrimos el Caribe, el intercambio está enorme. Entonces, tenemos que... Stop. No, no, tenemos 30 segundos. Estaba en esta conferencia. En esta conferencia, aquí, nos trata de ponerle atención extra para el movimiento. Correcto. Tenemos tres gente. Un de Aruba, con Ramón. Y dos de Corso, con Marta Dejkoff y Ronnie Seyfering. en tres, en el keynote speaker, en el orador principal, con tres algo de nuestra banda. Nosotros tenemos tres otros también, con el Prof. Mervyn Allain y Uber Devenish de Jamaica, con tres también, donde tenemos más otras investigaciones, y el Dr. Manuel Vega de Cabo Verde, con nuestra gabina también, con esta interesante. Y tenemos más, 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 más que presentar el resultado de nuestra investigación. Nosotros tenemos que tener gente en cuenta, también tenemos algunos de Aruba también, algunos de Corsol, con la hiena, y cuatro días aquí, con la presentación. Si, todos están en casa, si va a pasar con nosotros entero ahora aquí, voy a tomar nota con mis dos invitados, no hay ninguna palabra en ningún otro idioma. Y aquí es el Prof. Mervyn Allain. Los tres valles, ¿no? Sí, sí, después me haces un inglés. Y vosotros finalmente, me quiero rápido, no sé, para poco de tiempo. Nosotros tenemos influencias también en otros idiomas. Sí, 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 sí. No, sin embargo, nos estamos en Jopi viajando, nos tenemos en Jopi y una distra, que quiere realzar el papiamento para la mitad holandesa. Exacto. Pero, en fin, ese es nuestro tema para otro tema. Pero también es bueno, nos mipopisa, sí, que, por ejemplo, nos estamos organizando... No, nos acaba, acaba. Sí, sí, sí. No, gracias, gracias, Joyce. No, nuestra lúdida nos sostiene algún sponsor para organizar conferencias. Entre otros, UNOCA, está un tremendo, y el Presidente de la Cultura Fonds. Y algo también de aceitar, que se aceita nuestros sponsors ante la O. Bueno, seguro, seguro, nosotros vamos a estar atendiendo aquí. Sí. Y invitaciones para vuestro tour también. Sí, sí, sí. Un día más, nos espera de ir a educarnos tú, educarnos nosotros mismos. Nosotros vamos a conocer un tiki más, más que el tipo de programa aquí en el caso. Segur, seguro, ese me da promesos vosotros. Gracias, un día más, Joyce, gracias, Ramón, para poder venir y compartir. Un placer. Y nos desea éxito. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por mirar a mí y nos quedamos invitados para otro programa del caso, otro semana que nos quedamos. Gracias. Gracias. Gracias.